Tú y yo le alabemos, con voces altas y con el corazón. Si todo lo que respire habrá mirar bien, hoy Jesús es el poder y la gloria, con voces altas y con el corazón. La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, amén, abrádame al Dios, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, ven los dioses, porque para ser La gloria por los siglos, ven los dioses, porque para ser